Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Cristian Marquina, estratega mental en alto rendimiento. Muchas, muchas gracias a toda la gente que se está suscribiendo a Out of the Box para esta sección llamada Disruptivo, donde justamente utilizamos diferentes términos que mucha gente conoce, otra tanta no, para aterrizarlas en estas cápsulas para que estén en el dominio público y todos podamos entenderlas de una manera justamente disruptiva. En la cápsula pasada platicamos sobre Rapport, este término para generar confianza entre tu interlocutor y tú, que se utiliza en el medio del coaching y en el medio de la psicología. El día de hoy vamos a hablar de un término que es biofrecuencia. Cristian, ¿y esos términos tan mafufos de dónde te los sacas? No lo tomen así, biofrecuencia es un término muy sencillo, bi, dos, frecuencia, el mismo canal. Y de hecho existen terapias de biofrecuencia, donde a la gente le ponen música por medio de una frecuencia y entonces generan un tipo de terapia. No, 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 no vamos a hablar de eso el día de hoy. Este término biofrecuencia, vaya, básicamente es interpretar lo que la otra persona te quiere decir, pero justamente quitarnos la interpretación y cuestionar. Cuando nosotros interpretamos, la interpretación va con muchos, muchos términos atrás. Por ejemplo, nosotros reaccionamos y decidimos con tres términos, temperamento, carácter y personalidad, que justamente es de lo que la gente ya pidió que platicáramos las siguientes cápsulas. Entonces, la biofrecuencia, imagínense el tema de generar una interpretación con base en tratar de sentir o de pensar lo que la otra persona tiene. No podría, no existiría. Entonces, la biofrecuencia es una parte no invasiva, no tóxica, no que forzosamente quiero que la otra persona piense y siente como yo. Entonces, les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Recuerden en casa de nuestros padres, en casa de nuestros abuelos, que existían unos reproductores de discos acetato, de estos discos LPs enormes. En la parte frontal del aparato había diferentes perillas. En la parte frontal superior del aparato había como una pantalla. Sí, sí, ya sé. No era una pantalla como la que conocemos hoy. Bueno, lo que visualizamos en ese momento como una pantalla, que había una aguja que se movía. Esa aguja somos nosotros mismos. Somos la misma persona tratando de encontrar la frecuencia con diferentes personas. Pero, ¿qué sucedía cuando nosotros buscábamos la frecuencia idónea? Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Cristian Martina. Y ahí soltábamos la perilla. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros somos esa aguja tratando de ponernos en la misma frecuencia con los demás. Y cuando nosotros encontrábamos nuestra estación preferida, después esperábamos a que justamente pusiera nuestra canción preferida. Y en el momento que la ponían, subíamos el volumen. Visualicen que la aguja son ustedes y el volumen es la otra persona. Cuando encuentran la frecuencia idónea y ponen la canción que ustedes desean, suben el volumen. Y eso genera una comunicación efectiva que ni siquiera es ni empatía, ni rapor, sino biofrecuencia. ¿Cómo lograr esto? Esperen la siguiente cápsula, donde hablaremos del temperamento, carácter y personalidad de la gente. Muchas, muchas gracias. No olviden seguirse suscribiendo a Out of the Box y a Cristian Marquina Emar en todas las redes sociales. Nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.